Sí amigos, a todos los que nos están viendo en este momento desde la Plaza Altamira, estamos en una actividad realizada por el Foro Penal Venezolano junto a familiares de presos políticos. Los que están viendo es un San Nicolás, estos familiares están recibiendo algunos juguetes, algunos donativos para los hijos de los presos políticos. En la actividad se encuentra el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, quien acaba de indicar que hasta la fecha se encuentran 288 presos políticos. Acaba de venir de la cárcel militar de Ramo Verde, de visitar algunos presos, informándonos también sobre toda la situación tanto nacional a nivel internacional de estos presos. Ellos, repito, están entregando estos donativos, algunos juguetes para darle alegría a los hijos de algunos presos políticos. Esa es la información que tenemos para NTN24 Venezuela, quien les está reportando Luis Gonzalo Pérez.